Algunas cañitas como verán acá también para redes rotativos, frontales, de las clásicas Okuma Longitude, por ejemplo. De una de las marcas que salieron campeones mundiales este año, de las Ebay, por ejemplo. Que tenemos diferentes acciones, potencias, largos, en dos tramos, en tres tramos. También para aquel que quiera armarse su caña, vendemos varas peladas. En este caso acá tenemos una de la marca SEMPLE, para aquel que quiera armarse su caña de rodativo frontal. Hay diferentes opciones. Y la de fibra tenés ahí también. Y acá también tenemos una cañita de fibra, ya armada, con pasahilos desmontables. Como la de la vieja escuela, para lograr un lanzamiento mayor, que no sorprende tanto el tiro en un ring frontal. Así que bueno, si tienen nuestros datos ahí, les pide la pantalla, por ahí cosa nos inscriben, nos consultan por algún convicto. Recuerden que los pueden abonar también en cuotas, acá en el local, en tres, en seis, en doce o en dieciocho cuotas sin interés. Cualquiera de estos modelos que ver acá, cañas, riles, bombos completos. Y bueno, y demás accesorios que se les puede agregar a la hora de la pesca de marcas. Y bueno, y demás accesorios que se les puede agregar a la pesca de marcas.